Mi pasión por Compras nace al descubrir el potencial que tiene cuando se enfoca de forma diferente. Actualmente es una pura gestora de pedidos, cuando en realidad lo que debería enfocarse es a captar valor en la red de proveedores. Con este enfoque, Compras está en la agenda del CEO, porque en realidad lo que hace es alinear las capacidades de los proveedores con los objetivos estratégicos de la empresa. El perfil del comprador o compradora cambia radicalmente. De un buen gestor pasamos a una persona que tiene que tener por encima de todo una visión de negocio. El día 10 nos reuniremos y abordaremos estos temas para que entiendan que la transformación es ineludible y que la digitalización del proceso de comprar la está haciendo mucho más accesible.